¡Hola, hola! Muy buenos días, espero que todos se encuentren súper súper bien, pues hoy es domingo, andamos por acá ya empezando a separar la ropa para lavar. Aquí vamos a lavar la ropa oscura, estas son unas chamarras y yo creo que las voy a poner como por 5 minutos nada más, porque no están muy mugrosas y de este lado vamos a lavar en esta chiquitina la ropa blanca, porque es a talla más, este, mejor. Y para la ropa blanca lo que vamos a ocupar es nuestro revoltijo, este que está por acá, este le eché foca en polvo, le eché persil, le eché esos cuadritos son de sote blanco y tepeyate, ¿cómo se llama? Ahorita les enseño cómo se llama el jabón en barra. Y pues vamos a echarle acá, no le voy a echar cloro, le voy a echar solamente de este jabón y yo creo que del carísimo, ahorita les enseño el de líquido, vamos a echarle generoso. Así con este revoltijo si me dura bastante para lavar este, yo creo como en unos 3 meses, tenía otra cubetita de esta y ahorita ya se me acabó, pero yo creo que todavía me va a durar como otro mes. Porque ropa blanca casi no sacamos y solamente lo ocupamos para ropa blanca y para las cobijas, bueno las sábanas y todo eso. Vamos a echarle de este carísima, que está por acá, un chorrazo. Este lo ocupo para la ropa de los niños, para los más chiquitines y huele bien rico. Y aparte es biodegradable, entonces pues me gusta este usar. Ahora sí echamos la ropa blanca y ya está lavando, aquí le pusimos empezado, este significa como lavar fuerte, como más potente. Y si le pongo aquí en normal pues lava más despacito, como que es más lento, pero por eso le ponemos acá, como que da más vuelta con este. Esta lavadora es la mi idea de 11 kilos, ya me duró bastante, yo creo que como 4 años o un poquito más. Y pues todavía sigue funcionando muy bien, muy chido. Lo que sí es que creo que ya subió de precio, pero a veces baja. Luego si tienes cupón de ahorrera, pues te queda como hasta en 2.500. De este lado ya sacamos las chamarras y ahora voy a echar los pantalones de mezclilla. Y le voy a volver a poner y vamos a ocupar esta agua lo más que se pueda para lavar, para poder reutilizarla en unas carguillas. En más cargas para que no se despertice tanta agua. Este lo quiero armar de este lado porque quiero colgar aquí la ropa, como las playeras y eso. Porque hay playeras de Manuel que le regalan que a veces si no se olean bien y si no se, o sea, si no les da bien el sol, se apestan. Lo voy a dejar aquí arriba para esas ocasiones que necesite colgar algo y que se oree bien, pues de este lado que está el cielo, miren bien bonito, el cielo azul. Bueno, déjenme armarlo. Así vamos con el armado y lo bueno de esto es que aquí trae su llavecita y trae todos los tornillos, no es de que tengas que estar buscando un desarmador. Aquí trae todo. Este ahí la llevamos en esto. Y de este lado como es ropa blanca me gusta ponerlo como dos ciclos, entonces ahorita ya va a acabar el segundo ciclo. Y aquí ya sacamos los pantalones de mezclilla y ahorita estamos lavando playeras. Ahorita ya las voy a sacar y voy a echar yo creo que, no sé si otro, unos pants que son más delicados o los uniformes de los niños de una vez. Porque son los que me urgen. Entonces, ahorita voy a checar. Así es como quedó el estante para la ropa, para colgar la ropa. Como pueden ver pues está uno más grande y uno más chiquito para que no choque yo creo que la ropa. Y de este lado me gustó que trajera esta a los lados porque si no se las ponemos estos tubitos de los lados se bailotea mucho. Entonces esto como que hace que esté más firme y no se estén moviendo los tubos. Aquí ya está centrifugando la ropa blanca. Ya le estamos quitando el exceso de jabón para ahorita terminar de lavar la ropa y enjuagarla. La vaciamos, la volvemos a llenar y le echamos ahora sí suavitel y atender. Y otra vez centrifugar y atender. Entonces, para los que me preguntan si se puede centrifugar y lavar al mismo tiempo, sí se puede. Como pueden ver, pues aquí está lavando y aquí está centrifugando. Aquí está toda la ropa oscura y aquí hay un poquito. Igual a lo mejor ahorita le echo acá para que se centrifuge rápido. Pero siento que es más rápido aquí porque como pueden ver aquí son 12 minutos y aquí son 5 minutos y de volada. Y exprime súper bien, se centrifuga súper bien. Ya estamos centrifugando la oscura para enjuagarla. Ahí ya está enjuagando. Me ayudo de esta manguera porque esa lavadora tarda muchísimo en llenar. Entonces con esta, pues rápido. Igual ahorita que se vacíe esta, pues ya la lleno con esta manguera. Bien rapidísimo. Esta la voy a echar acá para que centrifuge más cosas en lo que se está enjuagando. Esa también ahorita que la saque la voy a centrifugar aquí. Ya colgamos nuestras dos chamarrotas. Ahorita ya voy a colgar que salgan las playeras y todo eso. Y pues miren, aquí está. Lo que me gusta es que también traí este para los zapatos. Ahorita voy a lavar unos tenis con el jabón de la ropa blanca. Ya se están lavando y ahí los voy a poner también para que se sequen. Pero aquí ya vamos colgando la ropa. Se me hace práctico para que ustedes puedan colgar su ropa y eso. Lo compré por Mercado Libre y me costó creo que $263 pesos. Lo que sí es que te cobran como $90 pesos de envío, $89, no sé, algo así. Pero la verdad es que está bien para $350, póngale. Pues se me hace buen precio. Este por ejemplo dice que ahí que aguanta 35 kilos y pues la verdad es que no sé cuántos son 35 kilos en ropa. Pero yo creo que sí, aguanta bastante. Los tubos no se ven tan chafitas. Pero bueno, ahora sí, déjenme apuro. Y ya que esté todo colgado, ya se los enseño, ¿vale? Y pues me voy por mi mandado porque luego no alcanzo pollo o carne. Porque me hicieron temprano. Aquí está Mati ayudándome a lavar su ropa. A él le gusta, le encanta más bien mojarse. Le encanta mojarse. Y estar viendo cómo gira la lavadura. Mis ganchos ya también preparados para que ahorita colguemos las playeras. Esta es la tela que les digo que le dan a Manuel en sus playeras. Es como, no sé, no sé cómo se llama este tipo de tela. Pero les digo que esta si no se orea, se apesta. Y pues ustedes se preguntarán, pero pues ¿por qué no pones un lazo y te evitas de esto, de haber comprado el perchero? Pero pues que creen que aquí en el fraccionamiento pues no está permitido en esta área. Porque esta área pues es del Roof Garden y se supone que pues no se puede. Por eso está aquí el área de lavandería. Y les digo, si me gusta el área de lavandería, me quedó perfecto. Porque pues aquí en Puebla pues a veces cae mucha ceniza y todo. O llueve y ahorita en las épocas de lluvia pues me sirvió bastante. Y pues tienen estos cachitos de al lado. Tiene mosquitero, ventilación. Pero siento que ahorita con la lluvia pues no había mucha, mucha ventilación. O había como humedad. Entonces estas playeras se apestaban un poquito. Ahorita huelen muy bien. Entonces ahorita con el solecito y el aire que le da aquí. Pues yo creo que no se van a apestar. Por esa razón no ponemos de este lado pues lazos ni colgamos nada. La verdad es que los vecinos tampoco lo hacen. Y pues como para evitarnos problemas pues no, no lo hacemos. Entonces este pues ya cuando lave lo voy a sacar. Y cuando ya no lave pues lo meto aquí al cuarto de acá. Que este está deshabitado ese cuarto. Y pues me va a servir, les digo, para lavar. También para la ropa blanca. Luego me gusta que la ropa blanca queme bien en el sol. Entonces yo creo que también unas prendas las voy a poner aquí. Pero pues sí, sí me sirvió. Yo creo que a ustedes si no tienen mucho espacio o quieren algo pequeño. Pues este está chido. Ahorita voy a esperar a que terminen de centrifugar los calcetines. Y esto de aquí me faltó. Entonces ahorita voy a ir a tenderlo ahí abajo en el paticito de atrás. También pusimos un techito así. Para que no nos cayera el agua ni la ceniza. Miren como pueden ver pues aquí ya está muy grosón. Y ya se está nublando, miren. Ahí se ve el sol. Aquí se ve el sol. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Ya acabé. Bueno, ya casi acabó. Ya nada más le falta que se terminen de enjuagar los calcetines y centrifugarlos y ya. Y pues de este lado aquí tenemos el perchero. No colgué mucho porque pues ya no tenía tanta ropa. Acabé de lavar todo. Fue lo bueno de que sí lavé todo. Y aquí están las playeras blancas de los niños. Y les digo que me gusta como que se queme. Como que me gusta que queme la ropa blanca. Porque luego me dejan unas manchillas. Y miren. Ahorita ya están blancas, blancas. Pero bueno. Ahora se me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho el video. Y nos vemos en un próximo video. Chao.